¿Qué tal, Coloto? Buenas noches. El partido pronco hasta el final. ¿Se ha podido empatar en el último en los últimos minutos? Bueno, que nos llevamos un empate que buscamos. Que no nos sentimos cómodos durante el partido. No encontramos ser el español que veníamos siendo, pero bueno. Cuando uno no hace las cosas tan bien y se lleva a un punto, bienvenida sea. Colocáis con 41. Ayer el Vasco Aguirre decía en sala de prensa que deberíais intentar ser ambiciosos para conseguir ya la permanencia de forma matemática virtualmente. ¿A ninguno de los dos le vale este resultado, quizá? No, nosotros somos un punto más de cara al objetivo. Ambiciosos vamos a ser de cara al final. Lo que pasa que, claro, cada vez es más difícil ganar. Las consecuencias ahora son los objetivos. Hay equipos que pelean el descenso, hay equipos que pelean el campeonato y obviamente que nosotros intentaremos lograr el objetivo de la permanencia. Pero ningún partido va a ser fácil de cara al final.